En Samaná, Nelson Mendoza, coordinador regional nordeste de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas y el comandante policial de esa localidad, Félix Reinaldo Ventura, dispusieron el cierre de varios negocios que violaron las medidas del Gabinete de Salud. Mendoza explicó que los dueños de esos establecimientos cerrados temporalmente deben asistir el día 5 de este mes a las 10 de la mañana ante la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas para firmar una carta de compromiso y recibir una charla. Nosotros tenemos naciones de cierre de esta biblioteca porque nos está adaptando las normas que tienen que adaptarse. Las normas mandadas por el presidente de la República y escogidas por el Ministerio de Interior y Policía. Nosotros vamos a proceder a cierre temporal. Insisten en que se mantendrán vigilantes para que las personas respeten el toque de queda. Gracias.